recomendaciones. Vamos a las prevenciones. ¿Qué está pasando en el mundo en este tiempo? Vamos a lo nuestro. Saludos a toda la gente hermosa de TikTok y a la gente hermosa de YouTube. Denle compartir, denle like, denle a todos lados. Compártanos. Y les mandamos todas las bendiciones. Lamentablemente ayer falleció el gobernador de Puebla, Barbosa. Miguel Barbosa. Que recordemos que hace cuatro años, en el 2018, se cayó el avión con el, no sé, no me acuerdo. Un helicóptero. Donde iba Erika y su esposo Rafael Moreno, el ex antiguo gobernador y la nueva gobernadora y se matan los dos y también el piloto y la otra persona. Lamentable situación que pasó ayer que el señor Barbosa, el gobernador, ya sufría de presión alta azúcar, varias cosas. Pero si tú me preguntas realmente de qué fallece o la visión que yo tengo es de que muere de COVID. Muere de una cepa de COVID que vino dándole una, se le evolucionó muy rápido porque parece que tuvieron una marcha el domingo pasado en Puebla en apoyo al presidente y yo siento que estaba mucha gente ahorita hay mucha otra vez mucho contagio y la gente más débil de tu cuerpo más débil quiere seguir enfrentando mucho el COVID. Por eso ya hay una cepa nueva que se llama la perra el perro del diablo algo así que es terrible dicen que es la conjunción de todos y le viene dando un paro respiratorio muere de un parón respiratorio a los 63 años muy joven ya había padecido mucho de cuestiones de azúcar y que ahorita están viendo qué va a pasar pero la carta del emperador y la carta de la muerte está sobre dos políticos más. Ay no, todavía más. Sí, siempre son tres los que se van otro yo veo el fallecimiento de otro político por cuestiones de accidente este fueron causas naturales o causas del COVID del señor Barbosa otro de los políticos va a ser por culpa de un accidente que es del norte del país y otro de los políticos viene falleciendo por cuestiones de un paro este al corazón siempre son tres los que se van y que fue una sorpresa que nadie se esperaba que este señor fuera a fallecer porque ya lo tenían controlado ya habían dicho que estaba estuvo en terapia intensiva que entró de dicen que se sintió de un día para otro porque fue el domingo fue la la marcha y ya estaba tienen que cuidarse amigos tienen que usar otra vez cubrebocas protegerse la vacuna te ayuda pero si tú estás enfermo del riñón del hígado de alguna enfermedad ahí te ataca y al señor le mandamos todas las condolencias a la esposa a los hijos a toda la gente de Puebla estamos en sus oraciones esperemos que se van a tener que ir a elecciones porque o no sé o poner a alguien más seguramente ahorita Puebla va a estar pasando algunos momentos muy difíciles en cuanto a política pero la vida no hay casualidades porque el fallecimiento de hace cuatro años fue el 24 de diciembre 24 de diciembre y ahora fue el 13 de diciembre o sea son un mes muy cabalístico para los gobernantes de Puebla para la gente de Puebla o sea si vas a ser gobernante bríncate diciembre ¿verdad? noviembre, enero y ya diciembre no porque sabrá ni cómo decir no salgas de tu casa porque la verdad es que cuando te toca pues donde estés donde estés así es pero tratemos de cuidarnos tratemos y ya sabemos que traemos una enfermedad este delicada alguna presión alta azúcar pues si yo le recomiendo hacer confianza no hagan confianza amigos no hay no hay que hacer confianza háganse sus estudios porque en un en tres segundos pues se va la vida se va se va y eso quieras o no es terrible sí pues felicidades a la gente de Argentina ganó ayer 3-0 yo lo más seguro es que hoy gana Francia siempre mis pronósticos fue Francia Argentina o Brasil pero siempre le voy más a Francia ok más a Francia y Argentina que llegaran Brasil no tanto porque no me entienden en portugués y en Francia tampoco en Francia tampoco así que gana Argentina así que saludos y no y llegó un equipo latino llegó un equipo latino que me da mucho gusto llegó Messi que él hace la diferencia Messi hace la diferencia en un juego de fútbol ayer puso los dos este este pases para que anotaran los dos goles y luego fue un penal de él y que Argentina ahorita está muy feliz en todo el mundo y también los latinos deberían de juntarse para que ellos levanten la copa este domingo que Argentina levante la copa y que pues Francia ya la levantó ahora que le toque a Argentina y también imagínate con qué felicidad se retira Messi porque este vamos a recordar que es su último mundial tiene 35 años que ha sido muy inteligente ya no corre tanto porque se cansa pero le pasan el balón sabe pasar la pelota todo y que Antonella y sus hijos la han estado apoyando totalmente me da gusto y es el único fenómeno de todos los fuertes de todos los fuertes que es el único fenómeno que queda que es Messi también Mapé de Francia pero es muy jovencito tiene 23 años les mandamos todas las bendiciones al equipo de Argentina que levanten la copa este domingo que va a ser muy temprano a las 8 de la mañana bueno esperemos que no nos despierte otro sismo porque hablando del sismo qué pasó qué pasó ahora ya les había comentado que venía la revelación de la Virgen de Guadalupe que iba a temblar el día 11 o 13 de diciembre y tembló el 11 de diciembre a las 8.31 recordemos que la Virgen de Guadalupe desapareció en 1531 que viene siendo la misma hora y la primera vez que se aparece la Virgen de Guadalupe también tembló ok ese mismo día que fue la quinta o sexta hora que para nosotros viene siendo las 8 de la mañana y ese día el domingo yo me levanto muy temprano y me voy a tomar el café y estaba sentada en el restaurante y siempre me gusta que me dé el sol porque yo soy muy solera pero ese día antes del sismo de ese día el sol estaba muy fuerte muy picoso muy fuerte a las 8 de la mañana dije ay qué raro me hizo cambiarme de mesa yo nunca me cambio de mesa y también a las 8.30 a las 8.29 dije qué raro no están cantando los pájaros no hay canarios no están cantando y empieza a sonar la alarma empezó a sonar la alarma le dije a la gente de ahí del restaurante toda la colonia Roma salió porque ahí sí se siente ahora fue como una mecedora yo no lo sentía afortunadamente fue como una mecedora duró mucho pero duró como una mecedora que me preguntan que si va a volver a temblar sí va a volver a temblar ahora en este mes de diciembre pero nada grave son revelaciones de la Virgen de Guadalupe son revelaciones de la Virgen de la Santa María Reina de Dios completamente que nos está diciendo crean completamente otra vez en lo espiritual nomás la Virgen y la Virgen o sea los ángeles la Virgen de Guadalupe la Virgen María se aparecen cuando te tienen que decir algo importante lo que pasó en la primera vez en la primera guerra mundial con la Virgen de Fátima lo que pasó con Portugal lo que ha pasado con muchas veces las Virgen y la Virgen de Guadalupe nos está dando un aviso muy importante estamos a tiempo de componer el mundo y que vienen cosas cambios radicales en el país de México vienen cambios radicales en el país a favor vienen cosas buenas pero tienes que para levantarte tienes que tocar fondo claro no te puedes levantar de la mitad para arriba y México va a tener que tocar fondo en todos los sentidos para poderse levantar pero tienes a la gracia divina de la Virgen de Guadalupe contigo que bendición híjole pues es que sí la verdad es que los mexicanos estamos plenamente bendecidos con la presencia de la morenita del Tepeyac imagínate cuántas cuántas vistas recibe la Virgen de Guadalupe no nada más de mexicanos o sea vienen extranjeros a rezarle a la veladora agradecerlo el ayate de Juan Diego tiene 500 años y no ha pasado nada y que me decían porque la Virgen de Guadalupe tiene los rayos tan fuertes porque cuando aparece la Virgen de Guadalupe tapó el sol por eso le dicen la Virgen Apocalíntica porque puso la luna negra en sus pies el arcángel Uriel levantándola que es la llama de Dios el que te trae la comunicación del apocalipsis y tapó el sol y los rayos salieron atrás de ella y cuando aparece la Virgen de Fátima aparece junto con el sol por eso el sol daba vueltas y ahora la Virgen de Guadalupe fue tan fuerte que tapa el sol fue tan poderosa la Virgen de Guadalupe que nos estaba dando el comunicado así que la Virgen va a dar cuatro mensajes este que es el de los los sismos que es la presencia divina de la Virgen de Guadalupe de aquí hasta el año dos mil treinta y uno que va a cumplir quinientos años de existencia de aparecer completamente la Virgen y que nos dice que el principio del fin va a empezar el día trece de diciembre del dos mil treinta que miedo que miedo pero son cosas que pone Dios y la Virgen para poder encaminar otra vez cuando aparece la Virgen es cuando está el diablo más suelto amigos por eso hay tanto crimen tanto problema tanta violencia y tanto todo porque el diablo anda suelto tienen que empezarse a cuidar más así es así es Moni pues a rezarle a nuestra Virgencita que también que nos cuide que nos proteja ahí amigos cuídense del frío hoy viene el frío ahora para Navidad tiene un fríazo más de lo que ya se siente ahorita fríazo ya en el norte del país en Monterrey en Chihuahua en Arizona en California en Texas se viene una onda fría tremenda dicen que nunca lo habían visto en la historia los meteorólogos están asustados menos la mona evidente porque ya lo había dicho ya nos habías dicho yo por eso compré chamarrones pero ahorita todos los meteorólogos del mundo dicen que esa corriente polar que viene desde arriba desde Canadá va a descender tanto hasta California Arizona Chihuahua México que van a ser los días de Navidad una Blanca Navidad literal Blanca Navidad por favor ahora en la Navidad lo más importante son los regalos ah sí 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 qué bueno el abrazo y todo por los regalos por favor ya tienes tus regalos tú no hay que irlos les voy a dar pues un cheque sin fondo un cheque sin fondo uy te estás pareciendo a varios sí un cheque sin fondo pues la carta del diablo está sobre la familia Rivera ellos no dejan de la polémica a un lado ni porque fue el décimo aniversario de Jenny cuando estaba viva no la tenían en cuenta muerta menos es que se están peleando mucho los señores muerta más la que sí la tienen en cuenta porque don Pedro Rivera Pedro Rivera se anda peleando con la gente porque unos sí pusieron y otros no y para la gira y los hijos y andan diciendo y se andan peleando con una televisora ay no pues que ya ves que Juan y Rosy no pueden mencionar ya el nombre como Jenny Rivera como tal como marca porque pues ya ahora ya pertenece a los hijos de Jenny así es a los que llegaron pues es familia pero pues ya ves que sacaron una canción el mismo 9 de diciembre inspirada no está dedicada a ella no dice pero que está inspirada ay que triste de verdad es que híjole en lugar de estar haciendo negocios o cosas con el nombre de Jenny y peleándose ahí son familia van a acabar mal esa y la carta del diablo está sobre la familia Rivera se están tirando y son cristianos no chiquis y rosy se están dando con todo en redes sociales eso va a acabar mal un infarto o algo muy feo bueno la carta de la muerte está sobre el país de Perú el ángel de la muerte el ángel de la muerte está sobre el país de Perú y de Argentina lamentable lo que está pasando el país de Perú pero pues son las consecuencias de hacer un golpe de estado de hacer una hacer un dictador yo creo que el presidente de Perú este señor Pedro Castillo se la creyó de alguien más y la aconsejó mal y él se las creyó y yo lo veo que se va a aventar como 8 o 10 años hasta 20 en la prisión y que se van a tener que ir a elecciones y ahora va a ganar otro hombre pero capitalista y en Argentina otro atentado contra Cristina otro uno más si pues ya tuvo un atentado ahora este año si ya ves que afortunadamente no pasó nada y otro atentado va a tener la señora Cristina ahora en una bomba pues esperemos que otra vez no pase nada y que salva ilesa te salvarás de una de dos quien sabe pues ojalá ojalá pero no llegará a esos extremos de pelearse tan feo no o sea puedes tener la política es muy mala si puedes tener diferencias de pensamiento de creencias de lo que sea pero jamás jamás se le desea la muerte a nadie como crees no respetarse ante todo y que llevarse unas elecciones y no puedes ser dictador te cumpliste su obligación y ahí te ves acuérdense que no es su país no es su gente son trabajadores nada más los políticos para un país para que estén bien y están un tiempo después ya no ya no se van son como pues es el cambio que tienen que tener como dices ojalá se bajara el tiempo el tiempo de de si seis años es mucho ojalá cuatro para evitar todo este tipo de cosas de fraudes y de que gente se quiera quedar en el poder veinte años ay que bárbaros pero saludos a toda la gente hermosa que nos están viendo ya mero es navidad son las posadas estimulen el bien la felicidad sean compartidos recuerden que la paz no tiene precio la salud no tiene precio la alegría ya lo dijo Dios están condenados hijos a ser felices la tranquilidad la tranquilidad senten su condena así es así es y la verdad es que lo único que a que venimos a este mundo es hacer felices porque complicarnos la vida sí y hacer felices a los demás pues el que se gana el Oscar aparte de Guillermo del Toro como mejor película animada con Pinocho es Avatar 2 Avatar 2 con Jess Cameron se va a ganar casi todos los Oscars pensé que ibas a decir mi tenochito Huerta no a mí no tenochito si llega a estar nominado de tenochito si llega a estar nominado hay que apoyarlo mucho si Jess Cameron acaba de sacar la película Avatar 2 que dicen que es una esencia total de efectos especies se tardó casi 20 años ¿no? no sé cuando salió la primera pero la primera fue una delicia verla me imagino que esta segunda no la he visto pero si tengo muchas ganas dicen que deja muy buenos mensajes a toda la población a los humanos y si se va a llevar casi todos los Oscars casi todos mejor película mejor ambientación mejor fotografía en el 2009 salió la primera ok ¿cuánto lleva? 2009 2019 yo nomás recibía dinero no lo contaba 13 años ¿no? 13 años o sea en días años cabalísticos yo nomás recibía el dinero no lo contaba y lo gastaba pero contarlo jamás y con la evidencia me quieres poner a contar ya se fría se cruzan las claves ay yo pensé que lo estaba haciendo así como Alicia Villarreal yo siento amor que ya su hija debutó Melanie oye es igualita ojalá le vaya increíble igual que la mamá porque está hermosa sí y canta bonito canta bien que es la hija de este Arturo Carmona yo siento amor me volvería loca tropecé de nuevo y con la misma piel y todos con las con las trenzas ¿te acuerdas? en cuestión de amores nunca de ganar sí me cae muy bien Alicia no me toquen eso porque soy era fan soy fan de límite entonces me la acepto y que andaba con este Mario el baterista ¿te acuerdas? ah estuvo casada con él pero se se divorciaron casi casi Alicia tan promiscua saludos Alicia no te creas ahorita tan feliz que está con con este ay que ella dice que fue la la manzana la discordia con el es lo que dicen es lo que dicen por culpa de ella se deshizo con este Cruz ¿no? Cruz Martínez Cruz Martínez y que ella fue como Yoko Ono en el momento de los vincles siempre hay siempre hay una Yoko Ono en algún grupo en algún grupo que desmadra todo pero pues vale la pena que quiere azul celeste que le cuesta y le cuesta bastante muy bueno un grupo pues ahorita está regresando esta Alicia Villarreal con su show esperemos que venga a México por poder ir a ver y nos vamos juntas ¿te parece? ¿te parece? sí a ver si le hablo a Alicia y decirle apájame unos boletos verdaderos no clonados porque después no entro nos vamos a entrar con ella así de atrás sí esos pobres niños estos ahora con los boletos la verdad es que sí qué lamentable situación se la bañaron sí se la bañaron he visto en redes sociales que mucha gente se está burlando de todos aquellos que les clonaron los boletos de verdad espero jamás le suceda a ustedes que se están burlando porque es algo que oye con tanto esfuerzo no sabemos cuánto trabajaron para comprarse ese boletito eso es lo que dicen las muchachas los muchachos que no pudieron entrar pues está vacío adentro pues déjame entrar arriba a ver en dónde ¿verdad? pero pues no arriba ni si compraron de hasta abajo que los dejen entrar hasta abajo está bien vacío el primer concierto así que lamentable fueron más de 5 mil personas que no dejaron entrar de verdad ojalá que la empresa que se dedica a hacer estos boletos que les dé una solución ya sabemos que les va a regresar el 120% del boleto pero puse el chiste exacto muchas niñas se grabaron que eran su cumpleaños ese día iban a celebrar su cumpleaños y a ver a Bad Bunny imagínate sí pobrecito no y había personas que entraban las tres amigas y una no sí y le decían las amigas te paso el video ay no pero que feo que triste no no ni me no no